Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a la décimo sexta reunión del grupo latinoamericano de estudios sobre histiocitosis que tenemos el placer de organizar desde hora asociación junto con todos los referentes latinoamericanos en histiocitosis. Hola Laura, bienvenida. Y bueno, hoy cambiamos de fecha, normalmente lo hacemos los jueves por la tarde o mañana media tarde si estén en Latinoamérica, pero lo pasamos a viernes y las próximas dos sesiones que haremos también lo haremos en viernes en este horario. Bueno, intentaremos esas opciones para ver si el tema de la afluencia y de ver cómo lo recibe el grupo. Algunas normas importantes siempre a tener en consideración cuando estamos en estas reuniones que tenemos las cámaras encendidas, todos tengan mucho cuidado ya que estamos grabando este material para luego poder traducirlo y ponerle subtítulos en inglés y que el resto de los grupos de histiocitosis lo puedan entender. Si tienen alguna pregunta por favor al chat y nada, como decía, estamos grabando esta sesión simplemente para subtitularla y para luego colgarla en el canal de YouTube para que tengan acceso también a todo este material el resto de médicos tratantes. Escúchame, perdóname, perdón, la interrupción. Sí, Jorge. Jan Donadien requiere un link porque no tiene un problema aparentemente de conexión. Por favor. Dimitri, ¿puedes enviarle a Jan el link? Sí, por supuesto. Lo lo haré ahora. Lo haré ahora. Ok, gracias. Bueno, como les decía, la agenda para hoy, ok, la agenda que tenemos esta tarde va a arrancar Jorge con Claudio que van a hablar de la experiencia con la histiocitosis pulmonar, la experiencia que tienen desde el Hospital Garraham en Argentina y luego vamos a hacer la presentación del caso de Chile, del doctor Beligno Montenegro, que ya vi que se está conectando, ya está conectado de hecho, así que luego tendremos también la presentación de su caso y cerraremos la sesión alrededor de las tres en Argentina. Arrancará la presentación de Guido Felicia sobre el tratamiento para la histiocitosis de alto riesgo. Y en todo momento, hoy vamos a contar con la participación también desde expertos en Europa. Tenemos a Itziar Astigarrá, que está conectada ahora desde España, al doctor Dimitri Svev, que está conectado desde Austria y en breve se conectará, si todo va bien, también el doctor Jan Donadien para hacer comentarios sobre las presentaciones. En todo momento pueden ir haciendo preguntas, por supuesto, y las pueden ir arrojando al chat y se las enviaremos a los panelistas para que las respondan. Bueno, les pido por favor que preparen los teléfonos móviles a todos, porque voy a hacer una mini presentación con varias informaciones de servicio que les van a servir a todos ustedes en información sobre nuevas reuniones y sobre becas que estamos ofreciendo para el Congreso de Goa en la India. Gracias, Dimitri. He's already connected, Jan. So, thank you very much. Hello, Jan. Are you there? Yes, you are there. Okay. Hi, Jan. This presentation will be everything in Spanish, but again, if there is something that you want to ask, you can stop us at any time and make any any comments that you have. Okay. Okay, entiendo el español, pero no lo hablo muy bien. Es posible de hablar inglés para estar más precise. Perfecto. Perfecto. Okay. Me lo entiendo. ¿Y Dimitri? ¿Lo entiendo también? Dimitri y Kaido. No, no. No, no. Pero... They're good. They're good. They're good. Yes. Okay. Como decía, la primera información es que el 9 de julio, junto con la Istio Psychosis Association, la estamos organizando también sobre pulmonar, pero más dedicado a los adultos, con dos referentes del Mayo Clinic en Estados Unidos. Y aquí es lo que decía, referente al QR, donde todos se pueden en este momento, si quieren, inscribirse. Y luego, lo que sí voy a hacer es enviar esta presentación para que todos tengan estos enlaces y que puedan acceder y que puedan anotarse a esta charla. Es tanto para médicos referentes y también para pacientes esta charla, que será, por supuesto, en inglés. Otra información importante. Lanzamos y estamos compartiendo esta encuesta que va sobre para pacientes, para el seguimiento de pacientes con central diabetes insípidos, o como ahora le dicen a Arginine Vasopressin Deficiency, que es la nueva terminología para el DI. Y esto es un trabajo que se está haciendo en conjunto con el doctor Cian Attila de la Universidad de Basel en Suiza, que también hizo una presentación muy interesante sobre el manejo del lado endocrinológico de los pacientes. Y en este QR también se pueden inscribir a esta encuesta. Es una encuesta que ayudamos nosotros desde la asociación a traducir al español, así que está en inglés actualmente y también en español, y estamos trabajando para tenerlo en más idiomas. Por ahora ya han participado 400 pacientes, han dado respuestas, así que quieren llegar a 2.000 pacientes ambiciosos, pero bueno, es muy interesante y se la pueden enviar a pacientes para su seguimiento. Hablando del Congreso de Goa, hay un programa de becas en la página web de la Istio Site Society, y nosotros como una asociación ahora somos sponsors del Travel Scholarship, así que todas las solicitudes que se reciban a través de la Istio Site Society, nosotros también seremos parte de todas las solicitudes que llegan para intentar financiar el máximo de personas posibles para que vayan al viaje. Uno de los requisitos importantes, por supuesto, es presentar abstract en el Congreso, así que a los que presenten abstract, que ahora se ha extendido la fecha al 7 de julio, también pueden optar a cualquiera de estas tres becas, a la Global Istio Award, al Training Award, o al R. Carriela Award. Esos son los tipos de scholarships que hay, de becas, pero van a ver que dentro, rellenando el formulario, la verdad que es muy fácil para explicar cuáles son los motivos de aplicar, y como digo, nos estamos juntando varias asociaciones para intentar tener más fondos para que viajen más personas. Todo a través de la página web de la Istio Site Society en el registro al Congreso. Y por supuesto, también está el QR aquí para también inscribirse. Otra cosa que quiero destacar importante es el proyecto de acompañamiento emocional para pacientes y para familiares de pacientes de afectados por la histiocitosis. Actualmente, en una asociación, damos servicios a pacientes de todo el mundo online, y sobre todo, todo esto se hace online, y tenemos un grupo para pacientes adultos, un grupo para padres y madres de pacientes, consultas puntuales con psicólogas, todo esto se hace a través de psicólogas que tenemos contratadas desde ahora asociación, y que dan todo este tipo de apoyo, incluida terapia de pareja o terapia individual, repito, tanto para pacientes como para familiares de pacientes, y son totalmente gratuitas porque sale desde los fondos de ahora asociación. Así que, si ustedes tienen pacientes que nos quieren derivar, incluso las psicólogas lo que hacen luego es darle un report al médico tratante para que, si lo derivan, también se lleven información acerca de su paciente. Así que, esto es algo que estamos haciendo también en conjunto con los hospitales de Barcelona, y los médicos en los hospitales de Barcelona ya nos están derivando pacientes, y nosotros les damos un feedback a los médicos sobre sus pacientes. También tenemos en el canal de YouTube de ahora asociación, tenemos todas las charlas estas que venimos haciendo desde el grupo Gela, y otro tipo de charlas, como una charla que ha dado Dimitri Svev sobre el combined treatment que han estudiado en Rusia, y también hay una charla de Jean Donadier, que ha hecho en Argentina, en el Hospital Garrahan, que también está publicada en el canal de YouTube, y con subtítulos donde pueden ver todas esas charlas subtituladas a la experiencia. Bueno, las próximas fechas de las reuniones serán el viernes 23 de agosto y el viernes 25 de octubre, y ya hemos invitado a participar a todos estos doctores que están aquí escritos. El doctor Milen Minco va a participar en alguna de estas dos reuniones, todavía tenemos que terminar la agenda. La doctora Asunción Vilá, que es dermatóloga y es la presidenta del Colegio de Dermatología de Cataluña, y también una de las endocrinólogas más importantes que hay aquí en España, que es la doctora Paula Casano, que también se dedica a llevar todos los pacientes de histiocitosis en el Hospital Sant Joan de Déu, y por supuesto habrán también presentaciones de casos. La agenda está abierta, pero estamos en eso. Siempre abiertos a recibir casos de ustedes que nos propongan, así que lo de los casos, la presentación de casos, it's up to you. Listo, eso es todo por mi parte. Ahora, Jorge, Claudio, dejo de compartir mi presentación, y ahora pongo vuestra presentación. Claudio, ¿estás con el micrófono encendido para hacer comentarios? Perfecto. Ok. Andá al comentario. Bueno, yo no sé si Benigno está de acuerdo. ¿Empezamos con la parte teórica y después presentás el caso o al revés? Yo no sé cómo quieren hacer, pero bueno, empezamos por la parte global y vamos al caso puntual después. La presentación nuestra, vamos a empezar entonces con Claudio y Laura, y vamos a hacer entre tres los comentarios de diferentes ángulos. Anátomos patológicos, neumonológicos y clínicos. Vamos a hablar dentro de los compromisos fulmulares en histiocitosis. Nosotros lo tratamos hace un año y ahora vamos un poco más, bastante más específicamente al compromiso fulmológico y específicamente a los neumotones que se nos presentaron. Y esto siempre estimuló en nuestro grupo preguntas y muchas preguntas, inclusive más que respuestas. Por eso puse este título. Seguimos. La próxima. El objetivo nuestro fue evaluar las características y la evolución de los pacientes con compromiso fulmológico, con compromiso fulmológico específicamente y neumotórax. La que sigue. Esto está basado con algunas actualizaciones. Pido disculpas, pero el trabajo no siguió luego, no fue actualizado todavía en una publicación nuestra en el dos mil cuatro y fue actualizado hasta el dos mil nueve. Y se publicó en Pediatric Blood and Cancer. Hay otros trabajos muy importantes luego de ODAM de Canadá, en Pediatric Blood and Cancer de dos mil seis. Y de Ronseray, el grupo austríaco y alemán, que fue el último y muy importante en el Journal of Pediatrics del 2012, sobre compromisos fulmológicos generales. En ese lapso de 1987 a 2009, o sea que prácticamente más de veinte años, sobre 123 casos solamente en nuestro hospital Garrahan, se encontraron un 40% de compromiso pulmonar dentro de los compromisos multisistémicos. Y le agregamos tres casos de compromiso pulmonar aislado, que es muy raro en pediatría. Con lo cual tenemos 52 pacientes con compromiso pulmonar, 52 patients. De ellos tuvimos una alta incidencia de compromiso pulmonar bulloso, un 40%. Digamos que los casos sistemáticamente fueron evaluados, los casos fueron evaluados por mi, por nuestro grupo de mato oncológico, por la parte de imágenes. Íbamos a consultar imágenes. Cada imagen evaluábamos clínicamente los pacientes y junto también inclusive con Claudio en la parte de neumonología. Entonces detectamos un 40% de esos 52 con compromiso orgulloso. Y de esos seis pacientes tuvieron neumotórax, casi todos a repetición. ¿Cuál fue la mediana edad de estos chicos de menos de 4 años? Y en un caso fue de 14 años, pero en general fueron chicos chicos. De esos seis casos, tres tuvieron compromiso aislado de pulmón. Seguimos. Obviamente en todos los chicos tuvieron radiografía de tórax, y de esos seis pacientes tuvieron tomografía de tórax. Y, perdón, hay alguna interferencia. La, este, perdón. Ah, y ahora sí. Entonces, todos fueron biopsiados. En cinco casos fueron biopsiados. Hubo biopsia pulmón. Y se confirmó con hematoxilina y acina y CD1A. Nuestra manera de encarar los pacientes junto con la hemología, no éramos agresivos porque no íbamos a, no hicimos lavaje bronquial durante la evolución. Este, y de los seis casos, los tres que tenían un compromiso multisistémico, los compromisos fueron en otros órganos, como ustedes pueden ver. Seguimos. Bueno, Laura, los, ahora viene tu, tu evaluación del punto de vista anatomopatológico. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, estas fotografías, este, bueno, no las tomé yo. No me, bueno, ¿para qué quiere verme? Nada. Acá estoy. Son fotografías del doctor Breyer de hace un tiempo. No, no son tomadas ahora ni de ningún paciente actual. Este, lo que se ve es parénchima pulmonar, como ustedes pueden ver, con algunas áreas nodulares, engrosadas, estos a menor aumento, ya se ve una arquitectura distorsionada. No se ve todavía la, con detalle, qué es lo que está causando esta alteración, ¿no? Pero hay una, una alteración heterogénea con áreas quísticas y otras más nodulares que dejan algo de parénchima pulmonar interpuesto. La siguiente. Y acá se ve a mayor aumento, digamos, la proliferación de células de aspecto histiocítico, que son estas de núcleo claro, que algunas de ellas tienen esta hendidura o plegamiento de la membrana nuclear, que es tan característica, el citoplasma que en general es eosinófilo, que están dispuestas en forma como discohesivas, sueltitas, y que tiene algunos eosinófilos entremezclados. Por fuera de este nodulito, con estas células que describimos, hay bastantes linfocitos y algunos otros eosinófilos aislados. Este tipo de lesión requiere una inmunomarcación. La siguiente, calculo que acá debe estar la marcación. Acá hay otros ejemplos a mayor aumento, se pueden ver las células, algunas tienen forma de riñón, arriñonadas, otras son ovoides, otras tienen alguna hendidura, pero casi siempre tienen esta disposición, como que están juntas, pero no pegadas y conformando un tejido. Con varios eosinófilos que llaman la atención y son a veces la alerta para decirnos que esto se puede tratar de una histocitosis de Langerhans. La siguiente. Y esta marcación es CD1A, que da una positividad intensa, de membrana, muy característica, y además es importante la morfología de las células quesovoide, porque eso, no tanto en pulmón, pero en otros tejidos, nos puede ayudar a diferenciar de las células macrofágicas barra dendríticas, por ejemplo, en la piel, que las normales también son positivas, pero tienen otra forma. Y supongo que esto es CD1A, ¿no? Y no sé si hay otra, ah, ya está, no hay de Langerhans, porque creo que de la época de estas fotografías todavía no usábamos Langerhans. Se hacía el diagnóstico con CD1A y listo. Hoy en día a todas, por supuesto, se les hace entrada Langerhans para diferenciar si se trata de una histocitosis de Langerhans, la usual, o si fuera la indeterminada, que ustedes saben que la Langerhans es negativa. Bueno, eso es todo. Por favor, María Laura, una pregunta en inglés. Bueno, una característica de la patología de LCH en la lunga es que se encuentra en la bronchitis, al menos en los adultos, y en la paranchemes, la localización de la granuloma, en tu paciencia, en la bronchitis o en la interstitial o en cualquier lugar en la lunga. Bueno, respondo en castellano, ¿está bien? Sí, sí, sí. Ok. Actualmente yo no tengo, la verdad que hace años que no veo ningún caso. No sé por qué dejaron de o aparecer o no los biopsiamos, no lo sé. Pero de los casos que yo recuerdo, son más periféricos. Y están localizados en forma intersticial, más bien cercanos a la pleura. Como en este caso, que se veía en las primeras fotografías, se veía la pleura. No sé si desde las imágenes hay alguna otra... En la primera de las fotografías, Doc, si usted está volviendo para atrás, acá, ven que se ve, por ejemplo, en la fotografía de abajo a la derecha, pueden ver que en la periferia se ve la pleura, después comienza el parénchima pulmonar, que incluso hay unos septos que están como rotos, y después todo lo otro intersticial son nódulos. Esto está muy lejos de la pared bronquial, muy lejos, por supuesto, del bronquio fuente, pero está como en la periferia del pulmón. Ok. Por qué, hay una pregunta, si la localización en la lunga came from the blood, o si la localización en la lunga came from the recruitment of dendritic cells around the bronchitis. So there is a, it's a debate on the pathophysiology which looks different in adult, in adult, the LCH, lung LCH is located, is related to the tobacco, but of course, in children, it's not the case. Yeah. In children, we may imagine that it is more dissimulated from the blood. But it's just a comment. Thanks for the slides. Ok. Jorge, ¿querés seguir? Sí. ¿Y ahí? ¿Qué hicimos con estos pacientes? En la época, hubo dos pacientes muy antiguos que los tratamos con tratamientos cortos de prevención avimplastina, dos pacientes, hasta que entramos en el protocolo de la histioseisosei de 2A y dos pacientes, otro en el protocolo del SH3A un paciente, hubo el caso de un paciente de 14 años que era adolescente y que era consumidor de tabaco y que adoptamos la política de actitud expectante que llevaba pocos meses de evolución en el momento de que cerramos el estudio y con otros tratamientos que hubo, sí, la actitud nuestra no fue de ir directamente a la pleurodesis, no hubo necesidad y sí, adoptamos con Claudio la política de drenajes pleurales seguidos, porque había múltiples en la motórax y solamente un caso requirió ventilación respiratoria mecánica. Seguimos. después, Claudio, cuando comentes la parte que te voy a dejar enseguida, acotarás lo que quieras agregar. Seguimos. ¿Qué pasó? No, no, vuelta para atrás. Todos estos pacientes tuvieron taquimnea, todos ellos tuvieron disnea, un caso con cianosis, un caso se quejó de dolores torácicos y el compromiso radiológico fue compromiso difuso intersticial con componentes nodulares y retículos nodulares y obviamente compromiso bulloso de diferentes tamaños y en todos los pacientes neumotórax. Casi todos fue en el momento del diagnóstico. Seguimos. Bueno, a partir de ahí, Claudio, los comentarios que quieras hacer son todos tuyos. Sí, de estos seis pacientes tres tuvieron compromiso pulmonar exclusivo en realidad. Uno fue el adolescente ese que dijo el doctor Breyer de 14 años que se le puso un drenaje y estuvo bien pero los otros dos eran chicos chiquititos que requirieron múltiples drenajes y después de esos dos pacientes hubo un tercero que nos tuvimos que ir a pelear con el doctor Breyer a la terapia intensiva porque lo querían dar por desahuciado y el chico después de cinco o seis drenajes y empezar el tratamiento mejoró y yo lo vi hace un par de años con una espirometría o una función pulmonar casi normal. Si quieren pasar la siguiente se ven las imágenes bueno algunas imágenes bullosas muchos de estos nódulos lo que hacen es que se van cavitando y se hacen estas bullas algunas estas bullas se van uniendo como estas que se van juntando y algunas que son muy periféricas se rompen y terminan con neumotórax como en este paciente este paciente empezó con bullas y probablemente estas bullas que son tan periféricas alguna de estas se ha roto ido el neumotórax y del otro lado también tuvo un neumotórax pero que fue como no tan diseminado como el derecho sino el izquierdo era como estaba como encapsulado yo después de ver estas imágenes dije bueno estos chicos no van a tener solución en su vida pero para mi sorpresa no solamente mejoraron las imágenes tomográficas y que algunos los pudimos hacer seguimiento y la función pulmonar no solamente mejoró sino que casi era normal en muchos se ve mucha disociación entre la función pulmonar y la imagen tomográfica como ocurre en otras patologías yo hago mucho fibrosis quística y en la fibrosis quística también se ve una gran disociación entre lo que es el funcional y las imágenes tomográficas y en estos pacientes también porque persistían con imágenes bullosas o nodulares pero con función pulmonar que la mayoría como después lo vamos a ver que eran casi todas normales la siguiente este bueno es el mismo paciente que bueno se fueron haciendo tuvieron múltiples drenajes acá tuvo un drenaje del lado izquierdo y bueno es decir del lado izquierdo y esta 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 bulla bueno este neumotórax después también se drenó y no sé cómo pero a diferencia de lo que yo he leído por los adultos no tengo experiencia en adultos porque yo soy neumonólogo pediatra los pacientes mejoraron con el tratamiento y con bueno teniendo una una conducta más expectante poniéndole varias veces tubos de drenaje finalmente mejoraron y bueno no hubo que hacerle ningún tipo de resección ni nada la siguiente no sé si hay alguna tomografía más bueno esta ven que el paciente hizo un neumotórax completo que bueno que estaba como tabicado pero y por eso hubo que ponerle más de un de un de un tubo porque probablemente esta esta imagen bullosa no estaría en comunicación con estas dos y entonces hubo que ponerle más de un tubo yo me acuerdo bueno algunos de los pacientes estos tuvieron varios tubos de drenaje en distintos momentos incluso más de uno al mismo momento la siguiente bueno y qué pasó después de esto de los tratamientos los drenajes este cuatro pacientes mejoraron este después vamos a hablar lo que significa lo difícil lo difícil que es saber si hay un ciento por ciento de mejoría o no y qué se entiende por mejoría este después de iniciar el tratamiento entonces cuatro pacientes mejoraron y el paciente que estaba casi adulto preadolescentes también mejoró con la actitud expectante este y bueno después el chico pasó a la parte de adultos y un poco lo perdimos de vista creo que este paciente fue seguido por nuestro colega Diego Rosso que por ahí si se conecta tendría información un paciente este que estaba asociado al compromiso que tenía asociado al compromiso multiorgánico falleció y sobre todo especialmente por el compromiso hematológico y hepático este seguimos haciendo olvidándome de esta presentación yo vi durante toda mi experiencia ese paciente que falleció con compromiso multiorgánico sobre todo con compromiso hemático y hepático y otro paciente que llegó en muy malas condiciones de bajísimo nivel socio-económico de de un país fronterizo nuestro al norte este que llegó con un cuadro curioso de fibrosis pulmonar ya instalada y una fibrosis hepática también una coexistencia de las de las dos fibrosis un caso muy raro que vi uno solo en toda mi experiencia este la mediana de follow up de los cinco pacientes que sobrevivieron fue larga de 9.5 años lo hemos seguido todos nuestros pacientes los hemos seguido hasta los 18 años este y no hemos tenido como autocrítica digo que no hemos tenido un suficiente seguimiento una suficiente conexión con la gente de adultos este cosa que es un objetivo tratar de seguir a estos pacientes a mayor edad todavía cuatro pacientes entonces no tuvieron la enfermedad activa pero lo que persistió a pesar de que la gran mejoría que detalla el doctor Castaño Claudio este una persistía alteraciones a largo alcance de la tomografía más allá de las pruebas funcionales este y el paciente con enfermedad activa mejor siguió bien en los primeros meses de seguimiento que fue cuando cortamos esta evaluación seguimos este bueno la evolución básicamente que va a detallar ahora Claudio es la resolución del leomotor es la expansión de los pulmones la reducción de los quistes este y el 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 pesamiento broncovascular se redujo te dejo a vos Claudio seguir con la con los detalles de la evolución bueno este este creo que es otro paciente que en la cual se ven imágenes bullosas la siguiente y bueno imágenes nodulares que muchas de estas después se terminan cavitando como estas que están acá y bueno y compromiso intersticial con vidrio esmerilado sobre todo en las bases con 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 algo de atrapamiento aéreo en los vértices la siguiente este es creo que es el mismo paciente con un seguimiento en el cual si bien persisten las imágenes bullosas que son más pequeñas el parínquiva pulmonar se ve mucho muy mejorado con bueno en esta tomografía con menos compromiso intersticial aunque si persisten las imágenes bullosas y lo que tienen estos pacientes es que muchos de estos pacientes no tenían tanto compromiso funcional creo que uno solo quedó con una restricción leve y otro con una obstrucción leve y el resto funcionalmente mejoraron significativamente la siguiente bueno acá uno puede ver que persisten las imágenes bullosas bastante grandes y a pesar de esto el parínquima del pulmón es un órgano bastante noble con lo cual funcionalmente a pesar de estas imágenes no se expresa o no tiene tanta repercusión funcional la siguiente y estos son cuatro de los pacientes que pusieron soplar no todos los pacientes pudieron soplar y lo que uno ve es que el primer paciente solamente tenía una restricción una una restricción leve con una capacidad pulmonar funcional disminuida en forma leve en realidad dos el primero y el último tienen disminución de la capacidad vital forzada pero en forma leve a pesar de tener imágenes tomográficas muy grandes o con mucho compromiso y en estos tres pacientes que uno se le pudo hacer la capacidad pulmonar total lo que se ve es que tienen capacidad pulmonar total dentro de valores casi normales apenas reducida pero los otros dos tienen capacidad pulmonar total normal con una relación un poco aumentada sobre todo en este primer paciente que esto es lo que habla del atrapamiento aéreo que probablemente está relacionado con el aumento de las bullas y si tiene este primer paciente una disminución de la función pulmonar de la difusión perdón pero si ustedes ven los otros tres pacientes no tienen ninguna disminución de la difusión de monóxido de carbono y con bueno con espirometrías que uno puede considerar o al menos estos dos casi como normal si no ve después la tomografía por eso digo que hay una hay una como una diferencia entre lo funcional y lo tomográfico y bueno yo como les decía recién la diferencia de lo que yo leí en los pacientes adultos que el neumotórax es como de mal pronóstico en nuestros pacientes que tampoco son tantos fueron tres pacientes fueron cuatro pacientes tres que fueron pequeños y uno un adolescente el neumotórax no 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 fue un factor de mal pronóstico o los neumotórax recurrentes no fueron un factor de mal pronóstico para estos pacientes probablemente está relacionado con que bueno la capacidad de los niños la capacidad del crecimiento pulmonar puede ser hasta los ocho o nueve años con lo cual muchos de estos pacientes que eran chicos y que tuvieron neumotórax de muy chiquitos pudieron recomponer o tener paréntema pulmonar sano después de estas lesiones la siguiente entonces la función pulmonar en estos cuatro pacientes dos pacientes dos pacientes un paciente tenía incapacidad obstructiva leve con capacidad pulmonar total y difusión de monóxido de carbono normal después de los tres meses dos pacientes uno tenía un compromiso mixto restrictivo y obstructivo y uno tenía un compromiso moderado con disminución de la de la difusión de monóxido y como les decía recién por lo menos para nosotros no hubo una correlación entre la función pulmonar y la tomografía de torax los cambios estructurales son mucho más marcados que los cambios de la función pulmonar eso es por lo menos lo que nosotros pudimos ver la siguiente no sé si hay alguna más con respecto a la parte pulmonar bueno nada lo dejo respecto a la compromiso pulmonar como ya habíamos visto bueno cuando hicimos el otro trabajo que mostró el doctor Breyer que los pacientes que tenían incluso compromiso sistémico y que el pulmonar se consideraba como un órgano de choque grave que podía agravar la enfermedad para nosotros no fue un problema o sea un órgano que determinara la gravedad de la enfermedad sino más el hígado y el compromiso hematológico y bueno con estos pacientes que tenían neumotoraxi que realmente eran muy importantes tampoco en la evolución una vez que se estabilizaron de su enfermedad lo que se vio es que los pacientes mejoraron y mejoraron tanto funcionalmente como tomográficamente aunque si persistían igual imágenes tomográficas de secuelas pulmonares no tanto lo funcional pero sin más lo estructural Claudio dos comentarios quería agregar que con Claudio presentamos en la sociedad de osteocitosis hay un abstract que no lo pudimos publicar pero muy interesante donde hiciste Claudio un estudio bastante más ampliado sobre las pruebas funcionales en mayor cantidad de pacientes espero bueno en un futuro lo pueda presentar con más detalle pero la verdad que tuvo buenas críticas en el sentido que fue también con mayor cantidad de casos y mayor seguimiento supongo que incluyendo algunos casos de bullas que no llegaron a neumotórax esas bullas fue interesante porque las hemos pescado en pacientes prácticamente asintomáticos y asumimos una actitud expectante no siempre fuimos en general en todo sentido tanto en los casos de neumotórax no yendo a la pleurodesis sino yendo al drenaje simple en el tratamiento fuimos conservadores con la quimioterapia en casos de sintomatología intensa hemos parado sobre todo si había algún pico de fiebre hemos parado con el tratamiento y después lo reasumimos no hemos agregado otros tratamientos y bueno quería recalcar que a pesar de una estrategia en todo sentido conservadora la evolución de los pacientes por modera en general seguimos y hay temas por ejemplo que a mí siempre me obligaron si nosotros tenemos un compromiso hepático podemos evaluar muy claramente la respuesta cuando la función hepática es normal pero este cómo evaluamos si hay una respuesta de compromiso respiratorio que hay una respuesta total o no siempre me resultó difícil y nos hemos guiado simplemente por sobre todo criterios clínicos e imaginológicos y tratando siempre de evaluar como insisto con las actitudes conservadores y en el caso por ejemplo que hubiera más bullas no intentar hacer un tratamiento quimioterápico diferente o más intenso seguimos bueno en nuestra actitud con el paciente con compromiso pulmonar aislado seguimos la estrategia de actitud expectante o sea sin ningún tratamiento y tratamos obviamente suprimir el tabaco y dio buenos resultados este el tratamiento de los pacientes con compromiso pulmonar aislado le hicimos el tratamiento clásico con los protocolos de la sociocitosis y evidentemente hay una diferencia o parece haber una diferencia clara entre lo que es un compromiso pulmonar de un chico hasta los 6, 7, 8 años porque la capacidad de regeneración pulmonar es diferente de un adolescente y que se parece quizás se parecería quizás al compromiso pulmonar de un adulto con y la diferencia de pronóstico le da la impresión que es completamente diferente seguimos bueno estos son este fue nuestro equipo con Claudio Castaño que estuvo con nosotros de neumonología y todo el equipo radiológico anatomopatológico este que que formó parte de este trabajo entonces quedamos todos a disposición de las preguntas que puedan sufrir y después pasamos a la presentación de nuestro estimado colega de Chile el doctor Montenegro no sé si alguien tiene comentarios o preguntas yo no voy a preguntar pero si quiero hacer una acotación recibimos de algunos de ustedes de los médicos dos pacientes adultos jóvenes muy fumadores con lesiones bucales y que habían tenido o tenían en ese momento pasaban por una histiocitosis pulmonar con bullas y con toda la patología y habiendo tenido uno tres episodios pulmonares severos y el otro mantenía bien la función pulmonar pero sus bocas estaban con histiocitosis o sea habían perdido hueso por histiocitosis y lo único que había en los dos era el compromiso pulmonar y la boca entonces hasta ahora no nombraron que los chicos tuvieran también compromiso en boca pero adultos jóvenes de 20 años aproximadamente no llegaron a odontopediatría que es no es nuestro digamos nuestro metier atender chicos adultos jóvenes en odontopediatría pero en ese momento lo hicimos y después los derivamos a un odontólogo de adultos pero el primer paso fue hecho en odontopediatría por eso lo quiero nada más que aclarar para que no se olviden de la boca cuando ven todo el resto del cuerpo y sobre todo con histiocitosis pulmonar porque esto nos llamó la atención nada más gracias Virginia I will make a short translation Virginia is an odontologist y y mencionó la atención en la boca que también tienen niños o smokers ¿no? y también para tomar consideraciones de las cordiales inside de la boca mientras se sienten estos tipos de lesiones. ¿Puedo hacer un comentario? Claro. ¿Puedo hacer un comentario? Y si es posible, puedo mostrarles solo la slide. Claro. ¿Puedo hacer un segundo? Necesito habilitarme. Necesito presentarme un segundo. ¿Puedo recordar que, por años, la sangre belonged a la sangre de la organa y desde hace 15 años, la sangre ha quedado en esta lista porque, como mencioné, muchos de los pacientes con la sangre involucrados tienen una enfermedad involucrada. Y no es una causa de la muerte. Pero creo que lo que hemos visto, y voy a mostrarles un slide. Este es un paper que se puede encontrar en el Journal de la Desea. Es online. Y, bueno, voy a mostrarles un slide en el principio. Bueno, vamos a ver. 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 Severe respiratoria distresses. And they may die from the, well, I can show you, well, some CT scan, but this very severe CT scan can drive such patients to death. And so, globally, lung is not a risk organ and globally it's a mild involvement, but few cases remain very severe. And it represents maybe 10 patients, maybe less than one patient a year in Argentina or Chile, but it may be present. And so, we have also to have in mind this group of patients, but it's just maybe to introduce the work of Dimitri. Dimitri has a report, is presently reporting this group of patients treated by MAP kinase inhibitor. Of course, the mild involvement needs very mild treatment. But when you are with such group of patients, it is another thing and you need to treat it very actively. And this group of patients can represent a target for the treatment. And we have a success just with one cases, but maybe Dimitri can extend this. So, just... Yeah. Thank you, John. Yeah, I will elaborate a little bit on that. So, I think that lung involvement is a very specific entity for LCH because, for example, when we are talking about hematopoietic involvement or skin or bone involvement, it may be different and may lead to different consequences, but the difference in lung involvement may be huge. So, we may talk about one or two small nodule lesions or total bullous involvement. And that's why... And this paper is also... Yeah, I joined, John, in recommendation for this paper by Solène Lelouet, as she has managed to show that among patients who were admitted to ICU, the death rate was about 30%, which is huge. And this specific group... And, for example, also in our study with patients treated with MAP-K inhibitors, there were patients who underwent the lung transplantation because of several pneumothoraces, one with cardiac arrest. So, I think that this specific group might be of particular interest. And if we can get the benefits and get the best of targeted treatment, which we know and which we assume can be of a quick help, maybe we can more quickly resolve the issue. And that's why we are... Currently, I think it's not a common consideration to start the targeted treatment for patients with lung enrollment. But maybe, in some cases, we might want to do that. And this is the first thing. And the second thing, I think it would be very interesting to provide, if possible, the molecular study for these patients. Because, as we know, recently from, mostly from the publication of, from Netherlands, and that, but also from other studies as well, which are also showing that B-RAF, that the deletions of 12-exome of B-RAF gene are associated with a higher rate of lung involvement. And I think that several studies confirmed that. And I think that it would be really interesting to see if this correlation continues and extends to your cohort. And then, there is still no answer why we have this phenotype-genotype correlation. And I think this would be a very, very interesting question to answer. and that could also lead us to more precise and more concise use of therapy and, for example, for monitoring of surrogate MRD or so. So, I think that this is, I love that topic because it poses a huge amount of work we can conduct together. So, thank you very much. That was really interesting despite me not being as good in Spanish. But, thanks for the presentation and I managed to read the slides and also to understand mostly the concepts and the general approach. Thanks. One question to Jean briefly. In your patients, which is the percentage between the patients with the lung involvement who has bad evolution, bad outcome, and what is the age of that patients? Because maybe the patient without outcome that they need treatment, they have a a higher age, you know? ¿Cuál es el porcentaje de los pacientes, de esos pacientes con compromiso pulmonaral que tuvieron una mala evolución y qué edad tenían? We have 17 patients out of 111. It's about 10% of the patients with lung involvement defined by some anomal lesión on the CT scan. It's a very minority. Maybe you can miss such patients because they are so acute that they may die before going to a reference center like the Gavaran or other centers. so minor group of this lung involvement and the age is also very early which is a difference contrary to teenager involvement and so the most severe are the younger patients with such evolution. So it's a very specific group. I think it's one task. You are organizing a network and of course you start with the most frequent one. If you have 90% of the case it's a big effort. But the next step is to have 100% and in the 100% you will find such very critical cases. And what I've shown is going to show Dimitri is that we probably may help such a very teeny group of patients also. Yes Dimitri you wanted to talk about something? Yeah just a quick remark because the most severe cases of lung enrollment I've ever seen were 12 and 17 years old. So dramatically and strangely these were the worst cases. So sometimes I think that mostly this thing we can see infants and very very small children but sometimes it can be a problem even for more teenagers yeah for teenagers yeah. Thank you Dimitri. Guido si te veo ahí pero no tenés que sacar no te escuchamos tenés que hola quiero hola no te escuchamos no 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 está está muteado tú ahora sí dale hola hola te escucha sí hello Diana Dimitri it's an honor for us your presence here it's a great opportunity for us and thank you for that and I will ask you if in this work about the pediatric French patient the issue of passive smoking was addressed in this patient because in adult we know that it's a risk factor but I feel that maybe in patient is not well addressed this issue so I was wondering if it's a good idea to do a case control study in this kind of patient what do you see I think that well it's very difficult to demonstrate this of course and the second thing which is obvious because well we have some reports from the parents and also as doctor we never trust the parents for that and so but whatever we have no measure of the nicotinomy or nicotinomy but what I feel well I just feel that what it was obvious for me is many very severe lung involvement was associated with virus respiratory virus and it looked like triggering by viral infection like respiratory sensorial virus and so something not really so bad but the outcome was very bad and so it starts with bronchitis and it finishes in intensive care and you find cyst and pneumothorax so but maybe well we need to address this question of the passive tobacco but it's very complex because the cases are so scattered so we never have all the data together and we never have the time to collect all this kind of information in real time thank you so much you are in mutants Fernando Fernando okay I was saying thank you very much for the comments if you want and if you can let's move to the case the clinical case presentation okay estás ahí benigno vas a presentar diapositivas benigno las podes compartir ahora si querés hola benigno hola mucho gusto muy buenas tardes acá en chile se escucha si si se escucha perfecto perfecto voy a voy a abrir mi presentación y espero que déjenme ver si puedo compartir pantalla donde está la fecha no sé si se ve bien se ve perfecto bueno voy a hablar en español porque mi inglés la verdad que mi inglés hablado no es tan no tiene tan buena dicción ni ni tan buena pronunciación y espero hablar bien en español bueno les vamos a presentar el caso de un paciente que nosotros tenemos en el hospital regional de altofacaste que es una ciudad del norte de chile declaro que no tengo ningún conflicto de interés obviamente con este caso ni con la presentación bueno vamos directamente a el caso se trata de un paciente de 12 años de sexo masculino que tiene como antecedentes de importancia que estuvo hospitalizado a los 8 meses por un cuadro de meningitis bacteriana sin un agente aislado tenía un líquido cefalorranquidio que estaba alterado pero que no tenía ninguna ningún ningún un cultivo positivo y en ese momento no estábamos usando todavía film array para detectar bacterias en líquido cefalorranquidio evolucionó después con un retardo al desarrollo psicomotor que probablemente fue secundario también al cuadro de meningitis bacteriana completó su lenguaje recién a los 5 años y estuvo en escuelas especiales y se catalogó como un trastorno del espectro autista funcional no ha tenido cirugías todas sus vacunas están al día según el plan nacional chileno y incluidas vacunas para SARS-CoV-2 que tenía cuatro dosis vive con ambos padres en una zona urbana aquí esto lo recabamos posteriormente porque no estaba este antecedente y sin un interrogatorio dirigido cuando vimos las imágenes pulmonares que le voy a presentar luego tiene un padre de 38 años fumador de 3 cajetillas de cigarrillos diarios fumaba este hombre como 50 60 cigarrillos diarios él señalaba que no fumaba dentro de la casa pero 100 lugares que estaban inmediatamente cercanos a ella y consumidor de alcohol ocasional y una mamá de 34 años que era sana y no fumador el cuadro actual empezó el 10 de febrero de este año cuando presentó dolor toráxico espontáneo opresivo asociado a dificultad respiratoria evolucionó con mayor disnea durante el día y consultó en una clínica en un centro privado acá en el hospital en la ciudad de Antofagasta con una radiografía de tórax que se observaba un neumotórax izquierdo que no tengo esa imagen inicial pero se decidió el traslado al hospital regional de Antofagasta se confirmó el diagnóstico acá e ingresó a pabellón para instalación de un trenaje preural e ingresó a la unidad de pacientes críticos del mismo día esta es la radiografía de tórax del ingreso donde aparte del neumotórax destacaba un compromiso intersticial pulmonar bilateral que en realidad era difuso absolutamente con un paciente en el que había una disociación radiológico clínica el paciente no estaba con gran dificultad respiratoria estaba con un requerimiento de oxígeno bajo con naricera con dos litros de oxígeno por minuto y con una radiografía que tiene esta imagen desde el punto de vista respiratorio se colocó un drenaje pleural izquierdo la radiografía de tórax de control sin neumotórax como las que ustedes vieron ahí que tenía imágenes pulmonares como un patrón de vidrio esmerilado en ambos campos pulmonares y el 12 de febrero fue evaluado por broncopulmonar la doctora Guzmán que sugirió una nueva radiografía y pinzar la sonda pleural para ver cómo evolucionaba porque no tenía una mala mecánica pulmonar en ese momento estaba prácticamente eupneico y después de que se pinzó la sonda empezó con mala mecánica pulmonar y dolor toráxico izquierdo se despinzó y salió una cantidad abundante de aire o sea se drenó nuevamente un neumotórax y hubo una mejoría clínica así que se mantuvo conectado con el drenaje pleural a trampa pleural el 14 de febrero se vuelve a pinzar pero aparece un nuevo neumotórax izquierda y esta vez apareció una nueva imagen que estaba al lado derecho y ahí se evidencia en la nueva imagen en realidad una bula que era la bula que probablemente se había roto en el lóbulo superior del lado derecho así que ahora teníamos un paciente con un neumotórax bilateral y que estaba con mayor compromiso respiratorio con mayor dificultad no requirió de ventilación mecánica requirió de colocar oxígeno en alto flujo y la verdad es que posteriormente evoluciona bien y dada estas imágenes que parecían bulas el nuestro especialista en enfermedades respiratorias infantiles sugerió un estudio con un una tomografía computada de tórax para determinar el origen de estas imágenes intersticiales y bulas de la radiografía el informe de la tomografía computada señaló en ese momento digamos por el radiólogo que estaba informando los múltiples proquestasias varicosas y quísticas que estaban distribuidas en ambos campos pulmonares con predominio en los lóbulos inferiores y también se observaba neumotórax bilateral que tenía mayor cuantía izquierda y con los tubos pleuroestomía en situ con el fisema subcutáneo en las partes blandas toráxicas y escaso neumomediastino y nuestro radiólogo y eso distrajo un poco la atención sobre qué es lo que era el cuadro lo catalogó como una fibrosis probable fibrosis quística con un neumotórax bilateral así que se iniciaron estudios orientados al estudio pulmonar previamente tal aquí tienen algunas de las imágenes que se veían con los drenajes pleurales respectivos y el neumotórax bilateral y está asociado a múltiples múltiples bulas que son bilaterales y que tienen además un neumotórax asociado el paciente en ese momento con dificultad respiratoria pero no llegó nunca a estar en ventilación mecánica y tenía estas zonas nodulares que se acompañaban de este neumotórax y de las otras bulas que se observaban también ¿Quién es el fisema? ¿Puedo hacer un correcto? que estas imágenes no son de bronquiectasia estos son bullas directamente son bullas dentro del pulmonar no de bronquiectasia nosotros vimos unas imágenes con los bronquiectasia vimos nuestras imágenes con los bronquiectasia y a ellos les pareció que eran bulas que no eran bronquiectasia entonces había una disociación entre el informe del radiólogo esto yo les estoy contando los informes reales que a nosotros nos llegaron por escrito y posteriormente claro las imágenes las vieron otro radiólogo que fue una radióloga que trabaja con nosotros en oncología y la verdad que cambió un poco la concepción ¿Y tiene un fisema circunstancia, no? Sí en relación a los drenajes pleurales Ah, claro Se mantuvo todo febrero con drenajes pleurales bilaterales a pesar de la resonación del neumotórax al pinzarlo porque los pinzaban se resolvía el neumotórax pero ¿Qué pasaba? Que después de un rato de estar pinzados se volvían a reproducir los neumotórax y había una fístula bronquopleural en ambos pulmones entonces terminamos por no resolverlos nunca y se mantuvo prácticamente todo el mes de febrero hospitalizado con esa misma dinámica y se hizo un estudio ampliado por las imágenes pulmonares se hizo un test del sudor que descartó fibrosis quística que no lo no lo anoté acá y del punto de vista infeccioso se hizo un cuantiferón en sangre se descartó tuberculosis también con un PPD no reactivo y con un estudio por GeneXpert PCR para tuberculosis que salió negativo se estudiaron mesiquimopatías con anticuerpos antinucleares anticuerpos anti-DNA ANCA y anti-SM que también estuvieron negativos se demoró bastante en realidad en ser presentado a nosotros como equipo de oncología y a principios de marzo del 2024 nosotros lo vimos y preguntamos si había antecedente de tabaquismo pasivo y estaba este antecedente muy fuerte de tabaquismo pasivo por parte del padre así que sugerimos que pudiera tratarse de una histocitosis de Langerhans y pedimos además un estudio complementario de otros sitios en el cual podía haber compromiso por la histocitosis finalmente el 8 de marzo se demoró aproximadamente una semana en hacer una biopsia pulmonar del óvulo superior izquierdo se dejó un drenaje pleural y evoluciona posteriormente con un dolor toráxico acelado y fiebre que fue algo que nos complicó que ahí les voy a contar qué fue lo que pasó el 11 de marzo se informó por nuestra anatomía patológica local una biopsia que mostraba no tengo las imágenes digamos de la inmunohistoquímica pero sí mostraba una reacción inflamatoria pulmonar con abundantes histiocitos eosinófilos neutrófilos y los histiocitos marcaban muy fuertemente a nivel no es cierto de membrana languirina y cd1a con un cd68 y cd163 en citoplasma así que se suscribió que era altamente una estiocitose de langerhals pero no se afirmó que estaba este diagnóstico y nosotros pedimos además porque tenemos a nivel local el estudio molecular que se hiciera un estudio virraf por pcr que resultó finalmente negativo y se hizo un estudio molecular de la biopsia también que estaba negativo para la tuberculosis se concluye finalmente que correspondió una estiocitose de langerhals con compromiso multisistémico que ya les voy a contar que tuvimos además otros compromisos ¿ya? del punto de vista pulmonar de forma accidental se retiró un traje pleural se colapsó el pulmón nuevamente después empezó con dolor en el tórax derecho se vio que el traje estaba mal puesto hubo en total como cuatro o cinco cambios de los drenajes ¿ya? que esto fue muy complejo porque significó mucho dolor para el niño y significó también episodios de dificultad respiratoria muy importantes el mismo lugar donde estaba la lesión donde se hizo la biopsia la verdad que se volvió a instalar un drenaje en el mismo lugar y finalmente tuvimos una infección a nivel local que les voy a mostrar a continuación una radiografía que se tomó el día 13 que estaba claramente con un derrame pleural al lado izquierdo y se hizo un tag de tórax que mostraba que tenía efectivamente este nuevo compromiso ¿ya? se colocaron ¿no es cierto? se hizo un nuevo tag y en el tag bueno mantenía el mismo compromiso pleural no pudimos iniciar a pesar de que estaba obviamente la biopsia que nos habían informado preliminarmente como no pudimos iniciar los corticoides ni el resto de la quimioterapia porque estaba con esta infección activa con un empiema pleural del lado izquierdo ¿ya? y acá están las imágenes que ustedes pueden ver que había harto compromiso un buen derrame y costó un poco que entraran también se demoraron como 8 días nuestros cirujanos en hacer una biotoracoscopía y un aseo pleural que además tenían mucho miedo porque ellos insistían que iban a dejar una fístula broncopleural mucho más grande nosotros tenemos como referente al hospital Luis Calvo Maquena que es nuestro centro de referencia en Santiago en el centro de Chile ¿no es cierto? y se concluyó ahí sí una histocitosis de células de Langenhans y se solicitó un estudio de diseminación destacando una lesión osteolítica a nivel de el cuerpo vertebral de C5 y en la tibia derecha entonces nuestra composición de lugar es que este era un niño que probablemente tenía una histocitosis de Langenhans y que en relación al tabaquismo pasivo había desarrollado esta histocitosis pulmonar esa fue nuestra suposición ¿ya? el 22 de marzo finalmente inició en base a un protocolo nacional que tenemos en Chile de nuestro grupo nacional de tratamiento ¿no es cierto? seguimiento de oncología integral pediátrico que se llama PINDA el protocolo de acuerdo a la sociedad internacional del histocito con prenisona y bimblastina semanal y finalmente recién el 11 de abril tuvimos el informe definitivo ya asegurándonos que se trataba de una histocitosis de Langenhans pulmonar a pesar que estaban todos estos elementos que lo sugerían altamente aquí un poco para mostrar las imágenes que tenían C5 una imagen osteolítica muy pequeña que de hecho a la radióloga le pareció que podía estar incluso ya yendo en vías de resolución ¿cómo siguió este niño? se mantuvo hospitalizado con drenajes pleurales en la unidad de pacientes críticos pediátricos se logró retirar el drenaje derecho pero se tuvo que volver a instalar nuevamente y finalmente quedó con válvulas de Hemlich no con trampas pleurales y finalmente se da de alta de la unidad de pacientes críticos el 15 de abril completó el curso 1 del protocolo de histocitosis y se revaluó con un TAC pulmonar el 22 de abril que informó ahora sí nuestra doctora de la masa que es nuestra radióloga especialista que es lo que estudian digamos y que se habían planteado como bronquistasia no eran bronquistasia sino que eran cientos de bulas que estaban alrededor de lesiones inflamatorias como de tipo nodular y que era muy sugerente histocitosis obviamente informó que había disminución del compromiso izquierdo y dentro de nuestro protocolo catalogamos esta enfermedad como activa mejor y trasladamos al niño oncología el 6 de mayo recién estas son algunas de las imágenes de esa revaluación como ven las imágenes nodulares del pulmón tendieron a disminuir y si mantenía varias bulas y mucho compromiso de los segmentos posteriores sobre todo y mantenía todavía un neumotórax el 22 de abril iniciamos el curso 2 y lo completamos el 14 de mayo tomamos se tomó una nueva tomografía de tórax con lesiones que no mostraban grandes cambios con neumotórax izquierda y como se mantenía estas mismas imágenes o imágenes muy semejantes lo conversamos de nuevo con nuestra radióloga y a ella le pareció que no había cambios significativos así que cambiamos a un tratamiento de segunda línea con prenisona citarabina y incristina esta es el último la última tomografía computada de tórax en el que vemos también que se mantienen las bulas se mantiene un neumotórax especialmente al lado izquierdo y estamos en consulta con los broncopulmonares del hospital Luis Calvo Maquena como para ver si es que de alguna forma y con algún drenaje pleural tipo pigtail pudiéramos mejorar el neumotórax que tiene izquierda el paciente en este momento está en forma ambulatoria lo malo es que nuestros broncopulmonares locales no han querido hacer función pulmonar a través de espirometría y no contamos con otra forma de medir tampoco función pulmonar dentro de nuestro hospital debido a que tienen miedo de que pueda aumentar de alguna forma el neumotórax actualmente está en la primera semana de tratamiento de segunda línea él en buen estado general no hemos definido otra terapia y queríamos agradecerles la invitación a esta reunión porque para nosotros que no teníamos ninguna experiencia en este tipo de niños que debuta en realidad con una estocitosis pulmonar y con un compromiso pulmonar muy severo no sabemos bien cómo es la mejor forma de evaluar porque todavía obviamente tiene el neumotórax y no sabemos hasta cuándo lo va a tener entonces queríamos preguntarles respecto a la terapia si ustedes seguirían con la misma terapia desde el punto de vista de la sociedad de listeusito o realizarían alguna terapia de salvataje en algún momento si es que no tiene una respuesta que sea la adecuada y cuál sería esa respuesta adecuada muchas gracias bueno comentarios abiertos a comentarios quién se atreve a comentar Claudio yo no voy a hablar de tratamiento de la estocitosis porque no sé nada pero si de lo pulmonar a mí me parece que ese neumotórax lo tienen que drenar seguramente para ver cuánto se expande el pulmón yo creo que probablemente se va a expandir casi completamente el resto de las bullas no les haría nada o sea bueno esto lo tienen que decidir los que tratan estocitosis acá que no soy yo si no hay que cambiarle el tratamiento con respecto a eso me parece que probablemente muchas de esas bullas son secuelas y no van a mejorar con el tiempo pero si el neumotórax me parece que tienen que tratar de que se re-expanda el pulmón y probablemente se va a re-expandir si le ponen un tubo es más quizás si le ponen una boca dejan sacar el aire después no necesitan sacarle más nada y la otra cosa es que me parece que la resolución del neumotórax está en relación con la mejoría de la enfermedad lo que uno no sabe todavía es si sigue con enfermedad activa en el pulmón y por eso no termina de resolver pero si ese neumotórax para mí lo tienen que drenar sin ninguna duda Jorge todo suyo primero quiero saber qué piensan los demás yo tengo una opinión que es más una pregunta que una opinión es cuánto hay a ver en el hígado repito y en el sistema hematopoliética podemos decir cuánto hay de enfermedad y cuándo no hay enfermedad en los pulmones yo no me siento capaz cuánto de enfermedad hay y cuánto de secuela hay o sea yo no puedo saber si en ese pulmón ese pulmón está en enfermedad activa o está en una enfermedad secuela y hay mucho para mí la posibilidad que sea más el pronóstico va a depender de vuelta para mí sobre todo por la edad de comienzo pero de todas maneras hasta ahí llegan mis conocimientos o sea cuál es la opinión de todos ustedes y cuál es la opinión de Jan de Dimitri de los colegas de España y de Itziar cuál es la opinión de todos son mis dudas son ese paciente tiene enfermedad secuelar hay que seguir con el tratamiento tranquilamente y drenar o ese paciente tiene una enfermedad activa de qué manera lo podemos documentar tampoco podemos ser agresivos biopsiándolo para saber si encontramos una célula de Langer o no y si la mutación tiene peso como para decir ese paciente tiene la enfermedad activa o no Berigno si Dimitri te comenta en inglés lo podés entender o querés que lo traduzcamos bien no lo entendemos ok muchas gracias un caso interesante y creo que primero de todo nosotras nosotras the problem of how to understand the trend in the disease during the treatment of more or less isolated or more severe lesion, lung lesion. So should we consider every new thorax as the disease progression or should we say that probably we wouldn't expect these bulls to collapse instantly and this is just a part of a natural process which started long ago and then it's just developing. So it's really very hard to understand how we can evaluate the effectiveness of our treatment. And it's really hard to decide on this case. Should we step and move with more aggressive or other treatment? I might be a little biased, but I would suggest that in this case we might also want to try to put some pressure to pause the process. Let the child heal a little bit, at least stop it, and then to decide what should we do next. And this can be, from our experience, this can be achieved by MEK inhibitors. In this case, we're, once again, this is a speculation, but I think we are dealing with, once again, with BRAF-12-axone deletion. So BRAF-negativity means probably BRAF-V600-T-negativity. And this deletion should be, should also, we might also want to take a look at this. But a MEK inhibitor can, as we know, can be effective in nearly any pathological mutation for LCH. So I would suggest to consider a start of MEK inhibitor, and then to just to decide and to think of the next step. I understand that sometimes it can be, like, one-way ticket a little bit, because when you start, you should know your strategy to stop. But in this case, I think what we need is to act faster a little bit and just to hold the process. Yeah. Yeah. Thank you, Dimitri. Jan, do you want to comment as well? Well, I can, I just want to add, before, well, we, I am not hopeless. I think that such situation can, can not completely be cured, but can improve enough to let this, this teenager have a normal life. The question is, how we can stop the process? And I agree with Dimitri that there is a question about pneumothorax. What is the meaning of pneumothorax? Is it the meaning of active disease or not active disease? But whatever. The situation after two courses of therapy is not so good, and we should expect at this time to have at least a control of the disease. And if we consider that there is still active disease, and I will consider this. I just want to recall that we can also imagine chemotherapy active on this, but it is not citarabine. Citarabine is more 2-CDA, 2-CDA in monotherapy, not maybe at the same dose like in children, but it's possible to give 2-CDA, so cladribine. But of course, cladribine is an immunosuppressive drug, and these boys have already experienced infection, and so it may increase some infection. And the MEC inhibitor is a good alternative. It's not so quick as a chemo, but on the long term, long term meaning probably not before 2 months, you have control of the disease and improvement. Of course, it's a costly therapy, and I don't know if you have access to MEC inhibitor in Chile, if it is a, well, in France, we have a social system allowing to give this very expensive drug, which is about $1,000 a month. But we can imagine this treatment in, if possible, if it is not, it is too costly, maybe 2-CDA can offer a possibility. Benigno, ¿ustedes tienen la posibilidad, pregunta Jan, si tienen la posibilidad de obtener los inhibidores MEC en Chile? Sí, tenemos posibilidad de algunos inhibidores MEC. Trametinib. 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 Dabrafenib, no sé si tenemos posibilidad, pero sería una posibilidad también. Porque no conoce la mutación. Si no conoce la mutación, está mejor de dar una MEC inhibitor, because it's less, it's menos específic. Múltiple, como Trametinib. Claro, si no está la confirmación molecular de que tenga el Viraf positivo, dice de empezar con el Trametinib, que es, bueno, que va por encima, digamos, de la vida del Viraf. Benigno, ¿se puede sentar publicación en este tema? Perfecto, sí, lo agradeceríamos mucho, porque en realidad lo que queríamos es complementar la terapia. Tenemos Viraf negativo, eso es el estudio que hicimos en Moleculares B600, Viraf está negativo. Por PCR. Por técnicas de PCR. Con el chat, ¿se puede sentar el email a Benigno? ¿Usted email? ¿Otros comentarios? ¿Otros comentarios? Nido me prometió por mensaje que va a ir a toda pastilla, así que no se preocupen, lo va a avanzar en modo speed. Y nada, así que gracias, muchísimas gracias, Benigno. Bueno, eso, vamos a seguir el caso por email, ahora que le enviaste también a Jan el email, pero voy a contactar entre ustedes, ¿ok? Y también damos la posibilidad, si querés, dentro de un tiempo, contarnos la evolución del caso, otra vez presentar, y así el grupo también ve cómo sigue el caso del paciente, ¿sí? Sí, muchísimas gracias, gracias por invitarnos a nosotros como grupo, y la verdad que en Antofagasta estamos súper contentos de tener acceso a una reunión así de importante, y por supuesto que vamos a compartir la evolución, y también nos va a servir harto para presentar a nuestros comités locales la idea de incorporar UNIMEC, probablemente, al tratamiento actual. Gracias. Un comentario, si van a utilizar trametinib, mucho cuidado con valoración cardiológica. Hay dosis específicas pediátricas, y hay reportes, hay casos reportados de insuficiencia cardíaca severa en pediatría, ¿no? Para tener cuidado. Al respecto, sí, estamos siguiendo las recomendaciones del grupo neozelandés y australiano con respecto a los IMEX, así que sí, les agradezco el comentario, pero nosotros ya estamos, ya hemos utilizado trametinib y estamos siguiendo esas indicaciones en general. Ah, buenísimo, muchas gracias, perdón. Fernando. Dígame usted, sí. Bueno, Nido, ahí está tú. Decime, Jorge. Sí, una sola cosa. Lo que va a presentar Nido ahora, y lo que van a comentar todos, es de una gran, gran importancia también, y posiblemente vamos a requerir no solo esta presentación, sino algunas otras más. Porque es un tema tremendamente importante. Al margen de la presentación anterior fue muy importante. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Ido Felicia, oncólogo infantil del Hospital Garrahan, Buenos Aires, Argentina, y vamos a presentar un protocolo de tratamiento para pacientes con histocitosis de alto riesgo, llamado terapia de salvataje combinada, que surgida a través de la idea y del trabajo ya presentado por Dimitri hace algunos años. Bueno, con respecto a la histocitosis y su patogenia, ustedes saben que actualmente se considera que es una neoplasia mieloide inflamatoria, donde de alguna manera siempre está activada la vía de las MAP-Kinasa, que en la mayoría de los casos los pacientes cargan la mutación del Viraf B600, pero que no es la única, y en algunos casos de la mutación de las MAP-2K1, y que también se ha visto que hay un aumento de la expresión de genes asociados a la senescencia celular en las lesiones de los pacientes. Y que también desde hace ya varios años, la teoría en cuanto al compromiso de la enfermedad, es en relación a la presencia de estas mutaciones, en qué punto de la ontogenia celular se producen las mutaciones, y es decir, de que estas mutaciones, cuando se producen en forma más temprana, las formas de enfermedad son más graves. Así, los pacientes que tienen la mutación de la vía de las MAP-Kinasa y del RAS, en las stem cells, van a tener compromiso multisistémico severo, pero si las mutaciones se producen en un estadio de diferenciación más avanzado celular, las manifestaciones de la enfermedad van a ser menos severas o localizadas en los órganos más frecuentes de compromiso por la histocitosis. Siguiente. Siempre es importante identificar ante qué paciente con diagnóstico de histocitosis estamos, digamos, enfrente de qué paciente estamos, ya que la histocitosis en sí es una enfermedad que es altamente curable, en la gran mayoría de los casos, pero sí es una enfermedad altamente secuelante, y que por supuesto que tanto la sobrevida global como la sobrevida libre de eventos van a depender también, en relación a lo dicho anteriormente, en cuanto al compromiso de la enfermedad. Entonces, si tenemos pacientes con enfermedad unisistémica, ya sea unifocal o multifocal, las sobrevidas van a ser cerca del 100%, cuando es multifocal ya empiezan a aparecer algunos eventos en los pacientes, en alrededor 30-40% de los pacientes, pero cuando la enfermedad compromete los órganos de riesgo, la sobrevida sin compromiso de órganos de riesgo va a ser alta, con una sobrevida libre de evento un poco más baja, pero cuando hay compromiso de órganos de riesgo ya empiezan a aparecer una enfermedad amenazante para la vida, con sobrevida del 84% según los resultados publicados de los protocolos anteriores. Ahora, cuando al paciente que tiene órganos de riesgo se le agrega disfunción de estos órganos de riesgo, es decir, hipoalbuminemia o visitopenia, ya está demostrado hace varios años el factor pronóstico muy adverso que tienen sobrevidas del 20%, del 20 al 30% y algunas series del 40%. Este es el grupo de pacientes que nos interesa en este momento. Siguiente. Ya está demostrado, y estos son los resultados ya publicados hace más de 10 años, de los resultados del protocolo LSH-3, donde la sobrevida global de los pacientes está cercana al 90%, pero en esos resultados publicados del protocolo LSH-3, de 216 pacientes que tenían órganos de riesgo positivo, había un 30% de los pacientes, es decir, que había 30 pacientes que tenían enfermedad activa peor o habían fallecido durante la inducción, y esos pacientes fueron excluidos del análisis global del estudio. Y de vuelta, ya Breyer publicó en el 2010 el pronóstico muy severo de los pacientes que asocian hipoalbuminemia más visitopenia con sobrevidas de menos del 20%. Siguiente. Bueno, ya sabemos también en relación a los estudios moleculares que la gran mayoría de los pacientes van a tener mutaciones del BRAF, que a su vez esta mutación del BRAF se correlaciona con los grados de severidad de la enfermedad, entonces si se dice que aproximadamente un 50-55% de los pacientes con histiocitosis van a tener la mutación del BRAF, cuando se agrega compromiso de los órganos de riesgo, y a su vez se agrega la disfunción de órganos de riesgo, la posibilidad de tener esa mutación es cercana al 90%. A su vez, también la mutación del BRAF se asoció a peores sobrevidas y a resistencias a los tratamientos, como así también a mayor riesgo de enfermedad neurodegenerativa a largo plazo. Siguiente. Esto ya desde el año 2019, el grupo del doctor Donadier presentó la evidencia de pacientes tratados con bemurafenib en un estudio observacional, donde de 54 pacientes, la mayoría de ellos con compromiso de órganos de riesgo, habían recibido bemurafenib y se logró una respuesta prácticamente en el 100% de los pacientes. Esto es, contando pacientes que han tenido una respuesta completa, que fueron 38, o pacientes que han tenido una remisión parcial. También se correlacionó el dosaje de bemurafenib en plasma y que el dosaje de bemurafenib estaba correlacionado con la toxicidad que fue, sobre todo, a nivel cutáneo. También en este estudio se demostró que los pacientes que discontinuaban el bemurafenib, a los 6 meses se reactivaban el 74% de los pacientes. Y a los 12 meses, esas tasas de reactivaciones se alcanzaban al 84%. También en este estudio está correlacionado que los pacientes que tenían BRAF en células cell-free, BRAF positivo en sangre periférica, eran, en el 100% de los casos se reactivaron, versus 33% de pacientes que no habían tenido BRAF circulante. Siguiente. Esto también ya está demostrado por Dimitri, también y publicado, que el bemurafenib, digamos, controla rápidamente la enfermedad, pero que no negativiza la enfermedad mínima de la mutación BRAF en sangre periférica. Es decir, y esta fue la primera evidencia de que pacientes que fueron tratados con bemurafenib y con quimioterapia concomitante. Siguiente. El problema es que, bueno, lo que también se ha visto es que en los pacientes que empiezan a recibir terapia target, hay como un switch de celular donde en un principio el clon predominante es de células mieloides al momento del diagnóstico y en los estadios tempranos de tratamiento, pero después cuando la enfermedad es controlada por inhibidores del BRAF, el clon celular que empieza a predominar como portador de la mutación BRAF, empiezan a ser las células de linfocitos T. Esto también podría ser una posible explicación de algunas de las secuelas a largo plazo que aparecen en los pacientes con tratados con inhibidores durante tiempo prolongado. Siguiente. El tratamiento con los inhibidores, si bien logra controlar la enfermedad en el 100% de los pacientes, al ser una terapia novedosa nos empezamos a encontrar con situaciones nuevas, con situaciones nuevas y con situaciones nuevas y graves. Ya el doctor Donadier, digamos, él presentó en el congreso de histiocitosis en el 2023 que los pacientes a largo plazo con inhibidores de las MAP quinasa de 160 pacientes que tenían 116 con órgano de riesgo positivo y 44 con órgano de riesgo negativo, con una mediana de seguimiento de 2.8 años, tienen un riesgo de desarrollar enfermedad neurodegenerativa demostrado por imágenes de un 47%. Esto es una tasa muchísimo más alta a las históricas, donde la enfermedad neurodegenerativa estaba en alrededor en un 5 o 10% de los pacientes, pero claro, eran pacientes que lamentablemente muchos de ellos no sobrevivían y que hoy en día pueden sobrevivir gracias a esta terapia. Por otro lado, también se empiezan a reportar, y nosotros hemos tenido un caso también en el hospital, pacientes que desarrollaron leucemias secundarias, BRAF positiva, en pacientes que están bajo tratamiento prolongado con dabrafenil. También hay que considerar que estos pacientes, tanto el paciente publicado, paciente de Sainz-Jud, como el paciente nuestro, son pacientes que habían recibido múltiples esquemas de quimioterapia debido a enfermedad refractaria de histiocitosis. Siguiente. Bueno, el doctor Dimitri ya publicó su trabajo presentado previamente del B-murafenil combinado con esquema de quimioterapia de salvataje, cladrivina y citarabina. Este premio, digamos, este trabajo fue presentado en 2022 y fue ganador del premio a investigación clínica en la sociedad de histiocitosis, donde él, en 19 pacientes, logró que, por supuesto, que el 100% de los pacientes tuvieron respuesta al B-murafenil, pero él, a través del tratamiento combinado, logró suspender el B-murafenil y se lograron tasas libres de reactivación y libres de enfermedad, libres de terapia target en un 76% de los pacientes. Esto fue algo no visto previamente. Un paciente desarrolló síndrome mielodisplásico. Siguiente. También se empiezan a reportar distintos esquemas de tratamiento combinado. Este es un trabajo de un grupo chino donde combinan B-murafenil con B-murafenil con B-murafenil con B-murafenil o B-murafenil o B-murafenil basado en el protocolo japonés. Ellos también lograron frenar la terapia target en 15 pacientes con una sobrevida libre de recaída de un 73%. Esto nos lleva a nosotros, nos empuja a ver si podemos replicar los resultados demostrados por Dimitri en su grupo de estudio y ver de qué manera podemos nosotros en nuestros pacientes darle un tratamiento combinado con el objetivo de poder suspender la terapia target y evitar complicaciones a largo plazo. Nuestra población de estudio, como dije antes, van a ser los pacientes con órgano de riesgo positivo que asocien hipoaluminemia o visitopenia o compromiso gastrointestinal que ya también ha sido demostrado como un factor de riesgo independiente de mal pronóstico en pacientes con histocitosis multisistémica órgano de riesgo positivo. En estos pacientes intentaremos este protocolo de primera línea y también pacientes con órgano de riesgo positivo pero que no tengan difusión de órganos, ya sea hipoaluminemia o visitopenia pero que fallen a una primera línea de tratamiento en forma temprana, es decir, a las dos o tres semanas. Si no tienen respuesta a la primera línea de tratamiento pasarían a este protocolo. Y pacientes con órgano de riesgo negativo que fallen a dos líneas de tratamiento también serían candidatos a este protocolo. Ahí están los criterios de inclusión y exclusión que esto fue también con el soporte de Dimitri. El esquema es muy similar a lo presentado por Dimitri con unas pequeñas modificaciones. Nosotros iniciaríamos con bemurafenib durante dos meses y al día 56 iniciaríamos la quimioterapia de dos CDA-ARAC a dosis un poco modificadas, dosis un poco menores de cladrivine y de ARAC intercalando en total cuatro meses de quimioterapia más terapia TARGEN. También tenemos en el hospital la posibilidad de medir enfermedad mínima residual tanto en médula ósea como en sangre periférica y el paciente cumpliría en total estos cuatro meses superpuestos de terapia combinada y finalmente haría dos meses más de quimioterapia sola frenando el bemurafenib. Los pacientes que alcancen la remisión completa, es decir, el estado de no actividad de enfermedad pasarían a una terapia de mantenimiento en forma mensual con Micristina, ARAC, Prednisona más Indometasina hasta cumplir dos años de tratamiento. Esto porque el racional de esto es que la mayoría de los pacientes con histiocitosis en general ya se ha demostrado que los tratamientos prolongados son mejores que los tratamientos cortos y la mayoría de las reactivaciones se producen dentro de los dos años del diagnóstico. Los objetivos del estudio es mejorar la tasa de sobrevida libre de medicación target en pacientes con histiocitosis de alto riesgo. Los objetivos secundarios son similares a los de los trabajos previos de Dimitri y Donadier, que es evaluar la respuesta inicial y que eso ya está publicado y demostrado. Evaluar la proporción de pacientes con efectos adversos serios. Medir la enfermedad mínima residual en sangre periférica y en médula ósea hasta su negativización. Con relación de la concentración de plasma de bemurafenib con los efectos adversos y evaluar la frecuencia de complicaciones serias a largo plazo como enfermedad neurodegenerativa o enfermedades como segunda neoplasia. Creo que esto también con el soporte de Dimitri, los criterios para frenar el tratamiento serían que tengan intolerancia al bemurafenib, que desarrollen toxicidad a grado 4 o que la enfermedad progrese durante el tratamiento, que parecería ser poco probable. Bueno, creo que estamos. Muchas gracias. ¿Comentarios? Bueno. Comentarios. Preguntas. Dimitri. Yes. Hello. Okay. First of all, thank you very much for this presentation. I think this shows the, to my mind, the necessity of treatment combination pretty well. And I think that also what I love is the approach of stepping down a little bit with the doses. And I think this is quite important for us to understand if lower doses can also work because we used a little bit higher doses. And I think this, this can be a good example. And if this is possible, that would be wonderful to, to, to go a little bit down with doses. And I think that the most important here and the general question is, and what you're focusing in is the, the measurement of surrogate MRD in bone marrow and blood. Because we, I think everyone who, 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 that every center that has DDPCR doing that for a long time already, but there are still no measurements that can tell us that we need to step up to the therapy or just seize the therapy. And, 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 and we treat LCH for a long time because we empirically know, we, we empirically know that it helps to treat LCH for a long time. But now we have a very powerful tool in our hands to understand what, for how long we really need to treat LCH. And this is, this is quite important in this case. And also, I think that in, in such case, you can also understand that the general input coming from the maintenance therapy, because for sure, I think there will be patients who, who's going to relapse straight away because, well, we, we all know that if we do not eradicate the clone, this, this, this might be a very short time to progression, even during the chemo. But for other patients who tend to relapse locally, somewhere in the skin or in the bone, this might be a very, very, also very helpful tool to, 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 to prevent the, the, the relapse. And, and, well, I, I, I think this, these are very good questions. And I think that we, we can then after, after the study is going, well, during the study and after the results, we can then align and assess every experience together. And then to, to, to understand something about the, the combination, because a lot of questions are still there and we still cannot answer them mostly because we do not have like normalized and unified experience on, on, on that. So as you see, everyone's going to treat, uh, 10 to, 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 to 20 patients. And then we just, uh, we just a little bit stuck with, with, uh, how to interpret the, the data, but I think this is, this is a huge, uh, huge, uh, option, huge approach. And I think this is going to help, uh, to, at least to weigh in some, some, uh, weigh in the treatment for some, some patients. So, uh, thank you very much. I'm, I'm happy to, to contribute to this and, um, that's, that's an honor to me. Thank you very much. Thank you so much, Dimitri. And thank you for all your support with us every time. Jan, can I add? No, you are muted. Uh, few, few comments, but I, I, I am, I am going to be very short. Uh, well, I, I, uh, well, Guido, you assimilate all the literature. And so it's, uh, nice to see that, uh, you are pointing the, the real question. Uh, well, I expect that, uh, this combination may works. I, um, I have still on the. My desk, the final publication for the present cohort till now, uh, the results is a little more, uh, balanced with regard to the association of TUCIDA and the chemotherapy. But however, uh, trying to demonstrate something in a clinical trial is something very useful for everybody. And so, uh, good luck for this, uh, uh, this study, which, um, probably will, will, which will provide it from information and will provide also, uh, uh, expertise for you. And I think, uh, knowledge for everybody. And so, so I am very happy to see that, uh, you are, uh, you, you are assimilating all these things and, uh, you are now in the step to develop some new knowledge. So, uh, good luck. I can just say that. Thank you so much, uh, Dr. Shin. Uh, you are, uh, a really, uh, 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 honor, uh, for us, uh, uh, your, uh, age opinion. Uh, there is, uh, you are, uh, our, our main reference, uh, uh, you are, you are, you are in the game and you, you make the progress for, with, uh, everybody. So don't, it's not an answer. Thank you so much. May I ask you a question? I know that, that, um, that the, you, you have preliminary, uh, results, but I wanted to ask about the difference between dropping Vemurafenib and dropping Dabafenib. What is the difference in the curves, let's say, uh, what are the differences that you are seeing now? Uh, presently, I can just say that there is, well, in terms of efficacy, there is clearly no, uh, no obvious, uh, differences, but, uh, the difference is in terms of, uh, side effect. Uh, in terms of, uh, skin, uh, rashes. And, uh, so, uh, Dabra seems much more well tolerated for long-term use. Uh, that's a, uh, main advantage. Uh, the, the difficulty with Dabra is that we have not so much, uh, data on the PECA, so the pharmacocinetic, which is important, uh, because, uh, we, we need to have this information to understand why we have some, so, uh, many, uh, secondary, uh, neurodegenerative disease in patients who have treated, uh, by MAC inhibitor first. But, uh, well, um, maybe the progress is on the side effect, uh, which is, uh, important, but not, not so obvious on the efficacy. What is, uh, a pity is that, uh, we, we fail to have any support from the companies. And, uh, uh, the, 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 it's just because this is a so small market that they are not really interesting to develop this, uh, indication and to help us. So, uh, all the things, uh, which has done, uh, 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 academic or, uh, off-level. And so, uh, uh, as usual, uh, the academic and, uh, the social security system will provide it, uh, the cost and, uh, the benefit is for the company, but, uh, well, that's life, but it's hard life. Thank you. Yes, Dimitri. Yeah, just, uh, yeah, so, uh, so, sorry, 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 okay, uh, okay. Just, just a quick question. I wanted to, 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 to ask, uh, uh, do you want to, to do the DDP, sir, on the whole bone marrow or, uh, on specific population? Because I think that, that would also be, um, an interesting question because, um, we can expect, uh, higher levels of allelic load when analyzing the whole bone marrow, but lower, uh, levels when analyzing, for example, bone marrow precursors or myeloid precursors. And I think this, this might be an important thing to consider, uh, before starting this and just to think about the other cells that might be there, especially at the beginning of the treatment, uh, because we would expect, uh, a lot of cells being recruited to, uh, to, uh, to provide bone marrow damage, uh, at the beginning of the onset, onset of it. Okay. Okay. Thank you so much. Uh, and maybe it, um, would be better, um, um, make sure the levels in all bone marrow population, because maybe the mutation, uh, could be in lymphocyte or myeloid or, no? Uh, yes, but, but, um, what I think, uh, honestly, is that, uh, the problem might be that, uh, the, 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 the contribution from BRAF positive cells might not be equal in, in the disease. We know that, for example, CD, CD1A plus cells, they do cause the damage, but what do we know about the, 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 the damage provided by, uh, BRAF positive lymphocytes? Do they really act like, uh, like to say malignant or disease drivers? Uh, this is the big question and we do not know the answer. We just know this, this phenomena, which probably is being caused by, uh, by persistent myeloid, persistent stem cell carrying BRAF mutation and then giving the offsprings for, uh, lymphoid lineage. But we don't know if these BRAF positive cells, they are, for example, the disease driver, or can they, for example, be the cause of, uh, uh, later onset of neurodegeneration. So what I, what I think would be maybe good if, for example, the, the reason or part of, if you want to, to measure the cold bone marrow, but I think it would be, maybe it would be a good idea to, to save some, some, some bone marrow samples, uh, for later and maybe for fractioning the, 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 the populations later when you have the, the, the results. And that would, would may shed some light onto, onto the contribution of every population and maybe, maybe valuable, uh, valuable thing. Okay. Thank you so much, Dimit. And that's it. mayor mortalidad en los primeros tres meses de vida. Mortalidad, mortality. Y esa mortalidad de los tres meses está ligado por dos motivos. Por un lado, por la falta de respuesta al tratamiento, por el compromiso hepático, y por otro lado, por la toxicidad misma del tratamiento en los pacientes de mayor riesgo, donde hay posibilidad de falta de respuesta o de muerte por toxicidad. Y eso nos influyó a nosotros de hacer el tratamiento exclusivo desde el día cero solamente con tratamiento target. Y esa es la parte, digamos, más importante de la propuesta de Guido y nuestra propuesta de iniciar exclusivamente el tratamiento con target. Y además, es muy interesante ver si uno analiza en el futuro económicamente qué es más costoso si hacer un tratamiento target con la menor toxicidad posible, en el menor día de internación, y nos vamos a encontrar con la sorpresa de que es mucho más barato, quizás, desde todo punto de vista, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista costo económico, usar el tratamiento target exclusivo, que es algo que debería analizarse inclusive por los países de medianos y bajos recursos. Juan and Dimitri, I want to tell you that we are working on contracting a platform, a simultaneous translation platform, which will be available for us next month. No, no, it's not a joke. We are starting with it next month because we got already the funds from a pharmaceutical company, which is providing the cost for this platform. So from next month, we will be able to connect all in a platform when we will have everybody connected in a common language. Okay? So thank you very much for your patience. In the time being. Fernando, I will try to explain in my bad English one thing, the importance to initiate the treatment in the first eight weeks with only target therapy with less possibility of toxicity and the higher possibility of response exclusively with only with target therapy and then the combination at the same time with both therapies. Well, I hope, Jean, that you already have dinner because we, the Latinos, you know, we tend to speak and speak and we never end. We know the hour that we start with, but we never finish, you know, in a timely manner. So, okay? So you know them. You know them personally. So that's what it is. So that's how we are. So thank you. Muchísimas gracias a todos por la participación. Gracias a todos los que presentaron hoy. Gracias, Claudio. Gracias, Laura. Gracias al doctor Montelegro. Merci beaucoup. Muchas gracias. Thank you. Thank you. Good to meet you. And it's here. And everyone. It's here. Estuvo. Está, está ahí. Está ahí, está ahí. Está ahí, sí. Gracias.